El Ejército Nacional halló 500 cartuchos y fusiles de alta precisión de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Este material de guerra pertenecía al cabecilla de alias Pescado, quien lo guardaba en canecas en una caleta en la vereda Caño Seco en el municipio de Arauquita. Según el Ejército Nacional, con este material de guerra, las disidencias de la FARC pretendían realizar atentados. Durante el día del llanero, en el municipio de Arauca, un indígena intentó atacar con una arma blanca al candidato a la alcaldía de Arauca, Óscar Ebelio Durán, del Grupo Significativo de Ciudadanos Arauca es Real. Los hechos ocurrieron en la carrera 20 con calle 19 de la capital araucana. La rápida reacción de los escoltas lograron neutralizar al nativo, quien atentó contra el líder político y fue entregado a las autoridades competentes. El líder político José Trinidad Sierra Sierra se pronunció sobre la decisión que tomó la Dirección Nacional del Partido de la U de revocarle el aval a la gobernación de Arauca. Según el pronunciamiento de Sierra, los políticos que le hicieron la juzgada fue Albeiro Banegas, William Reyes y Facundo Castillo. Es cierto, me quitaron el aval y con ello las esperanzas de un gran número de habitantes que vieron en mí una propuesta seria y diferente. Me sacaron a la fuerza porque a pesar de las prebendas y ofrecimientos hechos, me mantuve en el ideal de transformar el departamento de Arauca sin empeñar los recursos económicos. Esto es un acto bajo, reprochable y desesperado de dirigentes como Albeiro Banegas, Facundo Castillo y William Reyes, que solo quieren perpetuarse en el poder. En la mañana de hoy, ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca, se escribe el candidato a la alcaldía de Arauca por el partido Colombia Renaciente, Germán Roso Anís. Un grupo de amigos y familiares lo acompañarán a su inscripción. Con Germán Roso Anís sería la cuarta persona que aspira a la alcaldía del municipio de Arauca. En las horas de la tarde se escribirá ante la Registraduría el candidato a la gobernación de Arauca por el partido liberal colombiano Hernando Pozo Parales. También lo hará su fórmula a la alcaldía de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez. Los liberales realizarán una caminata con sus seguidores hasta llegar a las instalaciones de la Registraduría. Luego darán una rueda de prensa.